¡Besos, besos, 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 entonces besos! ¡Los aplausos para nuestra banda oficial! Genios totales los muchachos. ¡Qué manera de rock and rollar! ¿Han rock and rollado o no? Pero qué lindo aparte, porque de eso se trata una que otra canción y esta es la chaya en sí, con distintos ritmos, distintos valores. ¡Qué hermoso poder escucharlos y también observar cómo bailan absolutamente todo! Muy bien, ¿qué es el cartel que original? Primero la conga, segundo Francia. Muy bien. Santiago del Estero presente, hermanos santiagueños. Cariño enorme, ahí está. Juancito, vos sabés que vos hablabas de la cultura. Mirá si no tenemos parte de la cultura. Primera fila, un puyay ahí. ¡Qué lindo, me encanta! La primera fila está el puyay, mirá. ¡Excelente! Trajeron el muñeco y todo, no sé cuándo lo hubieran a quemar. ¿Tiene nombre el puyay? ¿Cómo se llama el puyay? No, hay que bautizarlo, hay que bautizarlo. Bueno, señoras y señores, avanzamos en la cuarta y última noche en el Complejo Ciudad del Este, en esta primera edición de La Rioja Chaya 2024. Un placer poder decirles que en La Rioja también hay un punto de encuentro donde prepara profesionales músicos. Se trata de ese querido polivalente de arte que los vio nacer y crecer a muchos de ellos y que hoy se conforma una banda muy querida. Señoras y señores, presento con mucho orgullo a El Manzanazo. ¡Buenas noches a todos! ¡Hola La Rioja! ¡Hola país! ¡Feliz año para todos! ¡El gustazo de estar junto a ustedes! Señoras y señores, La Rioja vuelve a chayar. ¡Aquí está la banda más grande! ¡Así comienza El Manzanazo! ¡En vivo! ¡Buenas noches a todos! ¡Maritos arriba! ¡En los plazos de estar otra noche junto a ustedes! ¡Y por la telepunta para todo el país! ¡Aquí está El Manzanazo en vivo! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Cuando quiera casi! ¡Buenas a ver! ¡Y una vez más! ¡Todo! ¡Y que la vida se nos va entre los de todos! ¡Ahora palmas arriba! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡No sé lo que él decidió, no se va a parar! ¡La paz! ¡Todos, todos, todos! ¡Vivamos hoy! ¡Vivamos hoy! ¡Y nuestro gran amor! ¡Al combinar en esa vida! ¡Ese entero azul! ¡Esperanza con la tarde! ¡Sin razón! ¡Lo canta La Rioja! ¡Dicen! ¡Ese entero! 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 Y quiere ver, siempre te estaré esperando Y húbete en mis brazos tan ardientes Alegrate por mis mañanas tan negras ¡Sí, sí! ¡Avanzamos! ¡Alma! ¡Envasada! ¡Vamos! 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 Además, el grito de todas las solteras que vinieron esta noche Chori, cuando quiera, maestro ¡Ándale, güey! ¡Ándale, compadre! ¡Pero le mandamos cuarteto! ¡Mándale cuarteto! ¡Chapa! ¡Dios! 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 ¡Mikke! Y dile que le parece esa mola La que anda bailando sola Me gusta bailar Y me da Y ella sabe que está muy buena Y que todos andan girando La que anda bailar ¡Dale! Los que nunca se van a casar en la vida con la palma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, close, dale! ¡Vamos, Ller! ¡Tomi! ¡Y sé! Le dije Y voy a conquistar a toda tu familia Que algún día tú vas a ser mía ¡Vamos! Me dijo Y que soy muy loco Pero eso le gusta Que ningún bajo como yo actúa ¡A la palma! ¡A las palmas! ¡Arriba la vieja! ¡Cos, dos, dos! ¡A las palmas! ¡A los héroes! ¡A los héroes! ¡A los héroes! ¡Una bulla bien callera! ¡Vieja! ¡A las palmas! ¡A las palmas que siguen! ¡A los maritos arriba! ¡Haciendo palmas todos! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de challa! ¡A la palma de la rioja! ¡Lo canta el príncipe de la noche! ¡A la palma de la rioja! ¡A la palma de la rioja! ¡A la palma de la rioja! ¡Que vano! ¡A ver cómo lo canta la rioja! ¡Que se me arrastra de calcena Y cómo el viento se me lleva A cualquier parte Amante mía Me demora como el fuego Y beso a beso en este mundo Compartimos Señor amante Tan presente en mi vida Una historia entre nosotros Tan feliz Mi buen amante Convertimos el delito Más hermoso y más divino Que es amarse ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, Lourdes! ¿Quién más? ¡Nadie más! ¡Venga, bailá! Aquí está la banda más grande De Chico de Jujuy Entre Sánchez, Pobro, presente ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos! Y el grito en las solteras Esta noche va a ver ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Ah, ayer sería un asesor, eso ahorita es la ciudad, para ir de bajas horas, que lo debe la verdad, que es tan romántico y lucoso, como la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente, estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí. Por favor, cuando puedas llamar a ver, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Y paso el día planeando, nuestro encuentro imaginario, lo va a cantar La Rioja, aguante la llave, a ver qué. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos, vuelve, vuelve. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Te besaré, como nadie en este mundo te besó, te amaré, con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Si, ahí vamos al nacer, los chicos en Córdoba, que nos salta. Quien más. D Terme, los tell 12, diferente. D Tempúr presente. Sienteligio. Una spa, desde arriba, todos. Y el grito a la soltera fuerte, vamos. Le pregunta, le pregunta al príncipe de todas. ¿Quiere que paremos? Lo, lo, lo. ¿Quiere que sigamos? Sí, sí, sí. ¿Quiere que paremos? Lo, 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 lo. Esto es el campo, cuando somos. ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Vamos al sol! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! Solo pensar cuando estás me siento diferente cuando estás en mis brazos yo quiero amarrarte a mí y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí yo quiero estar contigo no sé qué hacer y lo perdamos con fuerza ¿Ves qué? ¡Ya! Sé que es imposible soportar es otro día más sin verte ¡Vamos, que explote! ¡Vamos! Peñame, dame una razón es algo que no tiene solución es otro día más sin verte ¡Es otro día más! ¡Vamos! Estabas frente a mí Tan sola y triste Y yo que me moría por tenerte Sabías el dolor que tú sentías Dolor por un amor no correspondido Y yo me muero por ti No te das cuenta que te quiero Ya no sé lo que hacer Para que tú puedas ver Que yo me muero por tenerte Enamorado de ti Mi corazón ya no soporta Verte sufriendo por él Por este amor irreal Que me descida día a día Y escuchamos ese clásico Y lo vamos a cantar todos juntos Perdóname Si ya no vuelvo contigo Si ya no vuelvo contigo Es que jugaste contigo Perdóname Perdóname Con cara de inocente Que te darás de decente Tú que decías que me amabas Que hasta por Dios lo jurabas Tú me engañaste con él Pero no es tiempo para hablar El ayer El ayer La venda me la olvidé Me la voy a achar a corte Como yo ya lo olvidé Como yo ya lo olvidé Vamos a seguir Y vamos a seguir Si pudiéramos un poquito más Lo invitamos a Diego Diego Tocar esa introducción Para que lo cantemos juntos Cuando quiera maestro Vamos a ver ustedes Fuerte todo Si Las palmas arriba Muchas gracias No te pido nada más Para una despedida Y que jamás La puedo olvidar Pero finge amor Pero finge amor Que sin ti Yo no sobreviviré Yo no sobreviviré Por favor No me quites Esa última vez Llévate esta noche Permiéndome Permiéndome Vamos a continuar Para romper Para romper Aquel adiós Que nos juramos Y lo cantamos fuerte Dice Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regrese Junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Cumia 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 Dice ¿Por qué? Porque te quiero Toda al día Cumia Y por qué me adornas Me duringestá noche y día Y si usted es bien fuerte Voy a pedirte De rodillas Que arrepenten Juntos de mí Porque soy de ti Y te quiero Y como antes Mucho más Un manzalazo a mi amor Alejandra Quirosa Feliz cumpleaños Alejandra Familia Paz Para que no vayas A ver si te acordás Tenemos más temazos Para que recordemos Esto que decía así Escuchá A ver si lo cambian conmigo Vamos a ver San Juan Bien fuerte A ver Un momento en la tristeza De seguir yéndome llegar Leo un libro interesante Y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico Que obliga a comprender Que no crean los milagros Que no espere Tú para que Cuida a mi cama No es un ofrecido Ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es impuso y no pretendo Utilizar a nadie más Y en el mar de corazones Solidario no afranar Y lo cantamos Todo bien fuerte ¡Vamos! 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 ¡Explote, dale! Estoy parado en medio De filas frías Y el autobús Que espero Si ya no pasa Por aquí No voy a hablar Con un amor Si nadie me soporta Como unas canas De acabar La historia Pasar rápidamente A otra canción Las palmas arriba Con un señor El clásico Esto se basará Conmigo Ahí te lo sabemos Todo lo que Alcarnos Escucha ¡Dice! Viste que ya No voy a explotar La noche Bien fuerte Es que Todo 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 ¿Cómo dice? ¿Y qué tiene? Muchísimas gracias Parece Que tienes Todo el ágil Le siento Que tienes Morrada las heridas Que sangrón Que sangrón Y nos va a la cama Y sé Que cuando estás En la cama Despertas en la mañana Entre suspiros Y llanto Me nombra Servir Le siento ¡Vale! 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 Sé que me quieres Y de no ser Tu redonda Sé que me dos Vas ¡Vale! ¡Chilecitos! ¡Hola gente! ¡Chilecitos que están presentes! ¡Hay chicos de Mendoza ¡Presente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la gente ¿Quién más? ¡Manitos arriba Que continuamos en la noche Haciendo palmas! ¡Lo bailamos bien arriba Todos, 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 todos! ¡Aquí está la banda Más grande en vivo! ¡Este es el manzanazo Para ustedes! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Y aceleramos! ¡El yo del manzanazo! Gracias, muchas gracias, fuerte el aplauso, el manzanazo al país. Fuerte ese aplauso, con alegría y entusiasmo, continuamos en esta última noche, Chayera, la noche donde vamos a estar bien contentos, divertidos, con distintos ritmos que van a acaparar la exigencia de muchos de los presentes, como así también de todos aquellos que ya nos están vivenciando a través de distintos medios de comunicación. Tenemos que contarles, Juan Manuel, que ya estamos y les vamos a brindar un fuerte aplauso al país, porque nos están siguiendo a través de la TV Pública. ¡Vamos! Ese aplauso a la República Argentina. Estamos al país, a través de la TV Pública. Gracias. El cariño enorme a todo nuestro territorio nacional. Y por ahí ve un cartel que la verdad es increíble porque ya tenemos que hablar.